A ver, a ver, a ver, bienvenidos a un nuevo video más, Henry aquí su servidor desde Nueva York y estoy haciendo un video pedido, muy recomendado y comentado para todos ustedes es que comer en Manhattan en su primera visita a Nueva York así que Megan me acompaña en la cámara y hoy día va a ver un video largo, lleno de comida, rico, barato y neoyorquino dijiste ¿no? clásico neoyorquino, así que vamos chicos a comenzar este video que ya está haciendo frío Megan, ¿quieres saludar? ¡Hola! vamos a comenzar este video en el barrio de Chinatown y es una de las comidas que la gente local ¿tú puedes confirmarlo, Megan, que la gente local ama a Chinatown para comer? sí, sí bueno, yo también lo amo mucho, me gusta mucho la comida china, en general la comida asiática y vamos a comenzar comiendo algo muy barato, muy rico y que poca gente lo conoce y esperemos que la encontremos porque como todo se ha desaparecido por la pandemia pues tenemos esperanzas todavía la textura es gelatinosa ¿eh? y es un crepe de arroz eso es lo que la traducción literal, mire bastante gelatinoso, tengo agua en la boca ya es como una pastita rellena de cerdo por el lado en el plato una pasta es más difícil la puerta es un pedacito si le gusta la comida china esto tengo un poquito de miedo a ver cosas que tienen que saber para venir a comer o saber comer en la calle o comer barato es que tienen efectivo normalmente los lugares baratos así como comimos no tienen tarjeta o no reciben tarjetas no aceptan tarjetas de ninguna manera así que vas a tener que tener efectivo para comprar y otra cosa es que el lugar es súper auténtico que ni siquiera habla en inglés para que vean lo rico que se puede comer en una ciudad como nueva york ahora vamos a seguir el recorrido por por aquí no 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 o lugar donde hay fila de esta manera es porque siempre es bueno que estamos haciendo super fila para comprar normalmente cuando es mucha gente en un lugar algún restaurante es un indicativo que el restaurante es bueno y este restaurante es precioso y una línea tremenda pero esperamos unos 10 minutos 15 minutos ojo también efectivo 475 está este platote de arroz con 450 450 arroz con sería panza de chancho panza de puerta delicioso no sé si puedo comer arroz tan temprano pero 5 dólares te puede llenar para casi todo el día más si no te gusta el arroz pues la carne está deliciosa también son lugares que no vienen los turistas tienen saberlo voy a poner todas las direcciones en un mapa en la descripción ese lugar se llama wufang fast food y barro chino tienen que probarlo tienen que venir el arroz mojadito como en la salsa del puerco es simplemente sensacional hace mucho no comía algo con tanto sabor tan simple que se recuerda no en la sala de interés no 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 a ver, esto es lo que estaba esperando, son las 3 de la tarde y hoy hemos salido de China Town, estamos en las 53 con Lexington, aquí en Manhattan seguimos y esto es lo que van a ver a continuación, es tocino, queso y huevo, clásico, clásico, cualquier tipo de Nueva York les va a decir que este es un clásico de la ciudad y se conoce como bacon and cheese, en un pan que se llama roll, es lo más clásico que pueden encontrar en Nueva York y lo que todo el mundo les va a recomendar lo más seguro, si no quieren aventurarse a nada nuevo como comer en China Town, un sándwich siempre te va a salvar, 4 dólares, ese carrito que estaba ahí, pues estaba buscando, en verdad lo pueden comer en cualquier lado, en cualquier deli, pero normalmente me gusta comer en un carrito, porque son los que saben más y los que hacen más seguido esto, el carrito que encontré, pues parecía que tenía buenos comentarios, así que es precioso, no se van a equivocar, si le ponen un poquito de ketchup, un poquito de picante, y saben por qué compré en este carrito específicamente de aquí, no es que lo encontré en internet ni nada, porque habían taxistas afuera esperando, había una fila de taxistas amarillos y carros se paraban al costado, entonces yo dije, en Perú normalmente donde comen los taxistas siempre es bueno y barato, rico, y no, no está mal, esa tradición se mantiene acá en Estados Unidos también, un método que no falla. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes cuando me ven, pues, paseando, recorriendo la ciudad para hacer video, normalmente me quedo todo el día en la ciudad para grabar un video, lo hago en dos días, normalmente. Pues sí tengo que comer en la ciudad y no es tan barato comer en restaurantes, así que ustedes saben que Nueva York es famoso por su pizza, y normalmente por su pizza de a dólar, la más barata de todas, que a pesar del tiempo, a pesar que la ciudad se ha vuelto muy cara, sigue al mismo precio, y es esta belleza de acá. Me tengo que decir algo, eh, como les contaba, yo recorro mucho la ciudad y como esta pizza, mucho en todos lados, hay muchos lugares para comerlo, pero esta de acá, la que les voy a recomendar, se lo voy a dejar en el mapa, estoy en la 46 con Lexington, pizza de a dólar, dólar, no hay más con taxis ni nada, está a dólar plano, es una de las mejores que he probado en mi vida, por un solo dólar. Mira lo que es esto. Si van a recorrer Nueva York todo el día, todo el día, marquen en su mapa los lugares donde venden esta pizza, les aseguro que no se van a cansar, es súper rica, es súper rica, calentita, barata, y todos los locales la comen, esto no es de turistas, este es el local. Que ya es de noche casi, pues tengo que espaciar el tiempo porque la comida no entra en todo el día, estamos yendo a comprar algo súper rico. ¿Tengo algo especial aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son las 5 y media de la tarde, ya está de noche, y ya pasó bastante tiempo, así que tengo hambre, y me acabo de comprar este hot dog, miren lo que es, miren lo que es, y vienen dos, son dos hot dogs, y eso está entre las 72, West y Broadway, se llama Great Papas, ustedes ya vieron, contiene una cantidad enorme de opciones, y este es su hot dog, que está como valorado. Está bueno, ¿eh? No sabía que venían dos por 4.50, pensaba que era uno nada más, tenía hambre pero no tanta, ¿eh? Mmm, y te viene con una bebida, y pedí piña colada, y este está muy barato, ¿eh? Acá pueden comer dos tranquilamente. Ay, 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 a ver, de apariencia, digamos, de apariencia no es lo mejor del mundo, ¿eh? También tiene que ver el precio, pero un pancito y un hot dog, también está bastante delgadito el hot dog, no es que sea lo más grande y grueso del mundo, pero por 2 dólares, por eso le digo, si sales de Times Square, esto te lo cobran a 5 dólares, uno, acá ha agarrado 2 por 4.50 más bebida, no es chiquito, ¿eh? No es chiquito, es bastante grande, estoy súper lleno, estoy repleto y me falta un plato más, tengo que probarlo sí o sí, pero tienen que probarlo, tienen que probarlo, yo tengo que probarlo y ustedes tienen que verlo para que lo puedan probar, eso. A ver, llegué a la 6ª avenida con la 49 aquí en Madrid, Manhattan, ya bajé, ya no estoy en lugar de los hot dogs, ya caminé bastante, ya me bajó la comida un poquito y esto lo preparé para el final, esto va a ser el final de nuestro tour gastronómico por Manhattan, algo que tienen que hacer, no tienen que hacer todo, pero ojo, tienen que hacer varios de esto. Y esto es algo que hace muchísimo tiempo quería venir a comer, se llama comida halal y es una comida que la hacen, que matan animal de cierta manera y hace muchísimo que quería venir porque había leído muy buenos reviews de esto y no lo había hecho, no lo había hecho, ¿sabes lo que me gustó a la hora de llegar aquí? O que siempre veía, las colas son gigantes primero, tienen que venir rápido, abre desde las 7 de la tarde hasta altas horas de la noche, no sé hasta qué hora sierra, pero vi gente en saco, gente de construcción, chicos en sus scooters, la gente que pasea a los turistas en triciclo, que te hace pensar que es la comida para todos los gustos. Solo me costó 6 dólares. Si a ustedes les gusta la comida árabe, musulmana o como quieran decirlo, esta comida es espectacular, yo soy repleto, no sé si voy a terminarlo, pero gigante aparte, es gigante, es hermoso, tiene muchas opciones, tiene arroz con pollo, giro, no comen, solamente hay pollo y chivo o como le diga a ustedes, no comen cerdo, igual está increíble el sabor, y tiene demasiado buenos comentarios en Google. Hay gente que viene de otros lados, de otros estados para comer este carrito de acá, este carrito de acá, les juro que es lo mejor que he comido con el cerdo con arroz del barrio chino, son los 6 dólares mejor pagados el día de hoy. Ay, no les he dicho que lleva adentro, no se ve mucho ahorita de noche, pero tiene tomate, cebolla un poco, lechuga, pepino, pica un poco, más verduras que no tengo idea y el pan que es lo que es primordial, pareció un pan pita, conocen el pan pita, está súper calentito, hay que comerlo rápido porque está haciendo frío, la verdad que me encantó el día de hoy, he aprendido, he comido y ustedes han venido en el viaje, no quiero que me lo cabe, es demasiado, es demasiado. A ver muchachos, aquí se acaba el video, espero que les haya gustado todo este paseo rápido que les hice por las comidas más clásicas, emblemáticas de la ciudad, no son todas, pero son algunas, y trate de hacer algo rico, barato y rápido para que ustedes puedan comerlo, en su experiencia y sus días que tengan en Nueva York, ojo, en todos los lugares donde he comido siempre tienen como patios de comida, o al frente hay banquitas, mesas o algo donde comer, así que no se preocupen por el tema donde van a comer la comida que compran en la calle, y otra cosa es que hoy día gasté menos de 25 dólares en todo lo que comí, en todo el día, todo lo que vieron, gasté menos de 25 dólares, imagínense, pueden comer dos personas por 25 dólares en un día, así que no es tan caro en Nueva York en el tema de comida, hay mucha gente que lo hace más caro de lo que parece, espero que les haya gustado el video, comentenlo, suscríbanse, denle me gusta por favor, compartanlo que es gratis también, y nos vemos en el siguiente video, comenten que quieren saber de Nueva York, yo sigo mostrándole mi vida y un poquito de turismo, cosa que nos acostumbramos a ver la cara de Henry más seguido por estos lares, y la ciudad pues está cambiando poco a poco, es una moneda al aire ahorita de todo, no sé qué decirles con el tema de que si pueden entrar o no, pero vamos a seguir viendo, síganme en Instagram, que siempre en Instagram los voy actualizando con el tema del bicho, y de las restricciones, documentos y demás aquí en la ciudad, nos vemos chicos. ¡Suscríbete al canal!